Bueno, en la parte de los foros aquí regionales o locales, como se les conoce, ¿cómo va a ser proceder? ¿Cuándo se estarán realizando, señor delegado? Mire, estamos dando seguimiento a la invitación que el Gobierno de la República, a través de la Zagarpa, está realizando para que los productores de Chihuahua, interesados en la reforma al campo, se incorporen con las propuestas correspondientes. Estas propuestas las pueden hacer llegar directamente a la página de Zagarpa, o bien pueden hacerla llegar y además participar en los foros que se están organizando. Ya tuvimos un foro nacional en Toluca, uno regional en Culiacán, con el tema de granos. Viene muy pronto ya otro foro en Saltillo, con el tema de zonas áridas. Vamos a estar reuniéndonos con organizaciones campesinas, con sistemas producto, para dar a conocer el proceso de esta etapa de consulta de la reforma para el campo. Es una oportunidad que el Gobierno Federal está realizando para que las situaciones que se consideren no son las adecuadas, tanto en aspecto de leyes como en reglas de operación, se pueden hacer llegar las propuestas. Hay total apertura, hay seriedad en la recepción de las opiniones, y en su momento se pretende que al finalizar esta etapa de foros, se tenga una propuesta muy bien consensada para que sea enviada a la Cámara de Diputados. Y en ese sentido también va a haber un foro estatal durante el mes de junio. En su momento daremos a conocer la fecha del mismo. Estos foros son con temas abiertos, y donde aprovecho esta oportunidad, Lili, para invitar a todos los actores que tienen que ver con el agro chihuahuense que se involucren en esta etapa de consulta y participen activamente. Esta actividad la estamos realizando de una manera coordinada con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y el ingeniero Octavio Legarreta Guerrero. Entonces la invitación está abierta, de hecho el próximo martes vamos a tener una reunión con sistemas producto, aquí en la delegación, estamos por definirlo si va a ser aquí o en el local del Consejo Estatal Agropecuario, y el tema nuestro es precisamente, y va a ser, la invitación a participar en este proceso.